¿Cómo andamos? Con ganas de irme. Extraño. ¿A quién? A mi hijo. A mi gente. Extraño mucho. Y no aguanto más. Quiero estar afuera con mi hijo. Necesito el abrazo de mi hermano. Me he escuchado. Día a día. Dale. Dale. Gracias. Son horas. Díganme que son días. Empezás a dar manija. Yo tengo que estar con mi hijo, tranquila, en mi casa, ahora, mirando una peli. Cazares es un poco mediático. Y a mi también siempre me juzgaron. Primero por estar con una persona mucho más grande que yo. ¿Con una persona que es mucho más grande que vos? Sí. ¿Cuántos años te llevo? Veinte años. Veinte. Dos años te sentís que en definitiva te vas, volvés a tu casa, volvés a tu vida normal con Valen. No, no, no va a ser normal. Lo quiero pasar bien, no quiero estar llorando también, no voy a dar lástima. Exactamente. No es lo que yo quiero. Perfecto, estoy de acuerdo. No es lo que yo quiero. Hay algo que podamos hacer nosotros para que no se sienta mejor. Ni que me vea mal, ni que mi nene me vea mal. Hola, bonita. ¿Estás mejor? Buen día. Muy bien. Ay, sí. Bueno, un lindo momento que se vivió, que se vio, los compañeros la apoyaron. No les creo nada. ¿No le crees a eso? Yo cuando los veía todos festejando, que se quede, que se quede. Pero la convencieron. Pero en una semana van a creer que se vaya. ¿Para qué crees que se quede? No, pero un poste. Que se vaya ahora.